No vamos a cambiar nuestra forma de jugar, dijo Pep Guardiola tras el empate como local del Manchester City ante Everton. Igualdad que supuso el tercer partido seguido sin ganar de los celestes. Así, en mala racha, llegará el entrenador español a su encuentro ante Barcelona, a disputarse este miércoles en el Camp Nou. Eso sí, el catalán está dispuesto a que los citizens salgan a proponer su libreto de juego de siempre, posesión, control de balón y fútbol ofensivo. Guardiola llegó esta temporada a Inglaterra tras tres años al frente del Bayern Múnich, donde repitió casi todos los éxitos de Jupp Heynckes, solo falló en uno y quizás el más importante, la Champions. Pese a ello, el City pensó en el entrenador de 45 años como el líder ideal para que los celestes den el salto de calidad, y parecía que sería una historia de amor interminable, pues Pep inició a lo grande su periplo por el City, 10 triunfos en igual cantidad de partidos, incluida la victoria en Old Trafford ante el United de Mourinho. Todo transcurría a pedir de boca hasta que llegó el sorpresivo empate 3-3 ante el Celtic Glasgow. Luego vinieron la derrota contra el Tottenham y la igualdad referida ante el Everton. En este partido se alargó una mala racha celeste. El City de Pep falló cuatro de los ocho penales que tuvo a favor en los tres encuentros que ha disputado. En Inglaterra dicen que el City ya no es el rodillo imparable que pareció ser el inicio de la campaña, aunque Guardiola minimiza la situación. Sabe que no siempre se puede ganar. Mañana chocarán los dos equipos con más posesión del balón de sus campeonatos domésticos. Barcelona suma el 68% en la Liga y el City el 64% en la Premier. Todo indica que será un encuentro que se defina por detalles. Dos equipos van a intentar proponer una idea clara. Creo que ambos equipos coinciden en que la tenencia de la pelota es clave y por donde pasa un poco el querer controlar el partido de este modo, teniendo la pelota, siendo un equipo ofensivo, tratando de atacar, de crear la mayor cantidad de chances posibles y a partir de ahí ya después las chances que podamos aprovechar se va a poder definir el partido. Hace dos años Guardiola visitó el Camp Nou con Bayern Múnich y se fue goleado con un inaperable 3 a 0, resultado que finalmente permitió que los catalanes avancen a la final de la Champions, pues en Alemania los Bávaros ganaron 3 a 2 y no les alcanzó. Pep lo recordó y elogió Luis Enrique, con quien tendrá un partido aparte. Sí, en la primera vez que nos enfrentamos, el partido de día me dio un buen repaso, estoy muy muy contento por cómo le van las cosas, no tenía ni una duda que irían bien porque sé que estuvo y yo estaba en el primer equipo, el primer año, él estaba en la segunda división B en el filial y ya se veía que era especial, que es lo que es, directo, honesto, muy trabajador. Ahora por actualidad y coyuntura, Barcelona nuevamente aparece como favorito, pero con los equipos de Guardiola nunca se sabe, no en vano Pep ya suma 21 títulos en 7 temporadas como entrenador y 14 de esas coronas fueron al mando del Barcelona. Dará a Manchester City el gran golpe, Guardiola se cobrará revancha de Luis Enrique tras su anterior enfrentamiento en Champions, se abre el debate y también las apuestas. Uno de los partidos más esperados de la fase de grupos, en la fase de grupos a veces de Champions no suelen haber este tipo de partidos, partidos más de cuartos de final en adelante, pero el sorteo nos permite ver este juego mañana en el Camp Nou Manuel. Sí, es definitivamente el partido para mí, o los partidos de la fase de grupo, sumando también el Dortmund Real Madrid, también en cierta medida el Juventus Atlético de Madrid por ejemplo, son esos duelos, esos enfrentamientos que uno espera con ansias y precisamente este por lo que significa la vuelta de Guardiola, por lo que significa dos equipos que practican el juego de posición, dos equipos con una filosofía distinta, con entrenadores con una sensibilidad parecida, que ambos tienen como, que se han primero formado en el mismo lugar con maestros similares como el caso de Johan Cruyff, hacen que todo lo que decía Pedro, no, la película sea imperdible de ver porque uno lo conoce todo menos lo más importante que es finalmente el guión. Claro, por eso el fútbol es lo que es. Tal cual, tal cual. Porque se pueden decir muchas cosas en la previa y pite el árbitro y te encuentras con algo distinto, diferente, inesperado. Ahora, no sé si Guardiola prepare algo especial, yo recuerdo que el partido contra el Bayern en el Camp Nou, que la forma, la forma como se para ante Suárez, Neymar y Messi, el Bayern y Múnich fue, fue... Se paró mano a mano. Se paró mano a mano. Línea de tres, lo acuerdo, lo tengo clarísimo, línea de tres y lo varía, eso sí, a los 10, 15 minutos lo varió porque se dio cuenta que no funcionaba, que el plan inicial que tenía no estaba dando efecto y tira después otra vez, pone su línea a cuatro. Lo que me gusta de Guardiola en este Manchester City es la posición de De Bruyne y de Silva, que no juegan abiertos y no han cerrado y le dan... Y De Bruyne es un jugador que le gusta mucho ir a un costado del campo, encarar, pero ahora le ha dado otra función, le ha dado más responsabilidad a la hora de elaborar. Claro, le da más fútbol. Ahora De Bruyne tirado adentro le está dando más fútbol, la posibilidad de que genere más en función colectiva, no tanto el desequilibrio personal a De Bruyne, pero es un jugador importante que yo creo que si mañana aparece va a complicar ahí al Barcelona, pero quiero hablar algo más sobre estos partidos que sabiendo, ya sabe lo que es perder Guardiola jugando en Nocam frente al Barcelona, pero esto es para que para toda la gente del fútbol, sabes que te vas a enfrentar a Guardiola, va a enfrentar al Barça, un equipo al que conoce muy bien los jugadores que tiene, los conoce a la perfección. Uno dice, no, pero en teoría tú sabes cómo es ese equipo, lo has trabajado, sabes cómo juegan, tú deberías de neutralizar. Aún sabiendo cómo juega ese equipo, no hay manera de neutralizar un partido, son historias nuevas. Tú creaste a Messi, ahora anúlalo. Anúlalo, yo sé cómo tengo que marcar a Messi, pues marcarlo, igual fue el Bayern y se comió una oleada contra Barcelona. A eso nos hablamos de lo impredecible, lo inesperado del fútbol y lo maravilloso también. Vamos a la pausa y volvemos para meternos en el arranque de una fecha, en una nueva fecha de la Copa Movistar y la goleada de la Universidad San Martín ante UTC de Cajamarca. Ya venimos en Días de Fútbol. ¡Gracias!